Y los cielos lloraron, comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mil lágrimas y el cielo Porque tú, ¿quién es la dama con la que ayer te vi? En la sombra de un café cenar con felicidad ¿Quién es la dama con la que ayer te vi? Y de a esa dama tu mano toma Y brilló un anillo y su mirada Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más, ya no voy a extender las millejas de amor Que tú me das, que sufrimos bastante a tu lado Y ya no quiero llorar Ya no más